¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que estoy diciendo es que... Ya sabe, cuando yo la miro así es porque le voy a preguntar, ¿qué has dicho? Mira, sea como estemos en estados de ánimo, en este momento nos vamos a unir todos para jugar y aprender el quechua. Nos vamos a divertir. Porque además mi querida Iris, jugar siempre eleva el espíritu y nos pone en el estado de alerta adecuado para poder aprender y ser como esponjas. Y nuestro querido Sahra ya se fue sigiloso hacia un lado para traer a Divina, ¿a quién? Cuéntame, ¿a quién? A nuestras Atipanacuscuna. ¡Bien dicho! ¡Ah, muy bien! Entonces yo también voy a estar en estado de alerta, ustedes también amigos, en estado de alerta para recibir a nuestras Atipanacuscuna. ¡Muy bien! ¿A quién recibimos primero? ¡Hampu y Cacamo y Claudia! ¡Bienvenidas! ¡Eso! ¡Fuerto el aplauso para ella, Claudita! ¡Choque esos cinco! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Hola! Claudia, a ver, a ver, Claudia, la modeladita, recordamos por tu caminito, por tu caminito. ¡Muy bien! Eso, regresamos. Con toda la actitud como tiene que ser. ¡Bien! ¡Cusa, Yana! ¿Lista para el día de hoy? ¡Sí! Hoy ganamos, ¿verdad? ¡Sí, bueno! ¡Ah, sí! La competitividad está presente, entonces. A ver qué sale, a ver qué sale. Y a ver cómo estará nuestra siguiente Atipanacus y a Chachicluísima. Ella nos ha acostumbrado a una serie de respuestas divertidas y una energía muy particular. Nuestra querida Rosa, por supuesto. ¡Oh, qué mal! Con un estilo fresco, libre. Por aquí, mi querida Rosa. ¿Cómo te encuentras? Bueno, Missy, me acuerdo como Missy. ¿Missy? No, pero Missy. ¿Missy o Missy? No, ya no, ya aclarando. Missy, ¿nos encontrabas? Pero, ¿Cousy Missy o Missy nomás? ¡Ah, Cousy Missy! ¡Cousy Missy! Con espíritu de leer, te veo con la camisina puesta, por alguna persona en particular. Por el Perú, ya sabes. Hoy se la juega por el Perú. Rosa, ¿cómo te has sentido? Ayer te han quitado 10 puntos. Me quitaron. Mamá, ya y mamá. Bueno, hoy nos recuperamos. Así es, puede ser. Por ahí que terminas jugando la ruleta y de repente tienes la oportunidad de la revancha. O de repente retrocedo, quizás. O quizás. No, no, no. Retroceder nunca, rendirse. Dice jamás. Muy bien. Con las referencias sinéfilas. Está muy bien. ¿Y cómo estará nuestra siguiente Atipanaku, quien le ha robado justamente los 10 puntos? Ahí donde la ves, ella con esa dulzura que proyecta, ella con esa alegría. Mírala pues. Ahí, hijo de frente, Rosa, esos 10 puntos son míos. ¡Sara, bienvenida! ¡Apú, y acá voy Sara! ¿Quería Sara? ¿Cómo te estás? Mira, cara, escúchame, escúchame. No te van a escuchar. Dime la verdad. ¿Por qué le quitaste puntos a Rosa o a Claudia? Dime la verdad. ¿Por qué, Sara? ¿Por qué? Mira, pues. Mira, pues. Mira cómo está por allá. Rosa me cae bien. Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué fuerte? Pero que Dudito te ha hecho algo. No, es que Rosa es más cercana a mí. Ah, ok, Rosa. No, estaba porque Rosa estaba a mi costadito. Entonces, claro, como ella está en el Camino Rojo, es la vecina del frente. Ajá. Muy bien. Ok, está bien. Mi querida Sara, ¿estás preparada para competir, para jugar, para ganar el día de hoy? Lista. Siempre lista. ¿Te vas a sorprender esta semana con alguna cancioncita de casualidad? No lo sé. Depende de que me aprendan. Ah, pues. No estudiará. Que pueda chancar para aprenderme eso. Muy bien. Señoras y señores, Iris. ¿Qué te parece si con esta alegría de esa tipanacucuna, aprovechamos para saludar a nuestro Yacha? ¿Cómo estará, Yacha? ¿Ya está por aquí? ¿Ya llegó? Nunca se fue. Aquí estoy. Todavía estoy aquí. Kajpirahmi Kachkani. Kachkani, ¿verdad? Kachkani, ¿verdad? Kachkankichi ya atibanacucuna, kunanpuncho. Ayinya, mi querido Yacha. Ayinya, mi querido Yacha. Muy bien. Nos está dando la venia para poder empezar con la competencia de este día. ¿Cuál es? Entonces, de inmediato, nos vamos a ir con el deletreo, Rima y Tuhiachi. Ah, ok. A ver, atibanacucuna, acompáñenme por aquí. Imagina, Kaspa, Kim, Zawarmi, atibanacucuna, wami, Kachkani, ku. Porque estamos en esta semana de la gran final de este primer mes de Puklias Payachay. Las tres ya han sido ganadoras en su semana respectiva. Vamos a definir con quién empezamos. Yo necesito meterme a las clases de baile de Rosa, por favor. Ah, de Rosa. Gracias, Adina. Eso es. Dalo todo, Rosa. Muy bien, con toda la actitud. Mira, con el Sahra han congeniado muy bien, ¿ah? Recontrar. Y la ruta. Eso es. Vamos, vamos, mi querido Sahra. Es momento. Ahí está, en una. ¿Qué? ¿Cuánto? ¡Quinta! Muy bien, Rosa, lo que has hecho. Hay que quitarle ya. Alpa, dale, hijo. Está muy Pukliasiciclo. Tú también, Claudia, prepárate. Iskai. Iskai, Kipukunata, Sara, Urgurum. Venga por aquí, Sahra, Cha. Amo y Caimán. Claudia, toda tú. Eso. Claudia, ¿cómo se dice cero? Chusa. Muy bien. Chusa, Kipukunata, Urgurum. Chayna, Sahayari, Kususia. Es la primera vez que nuestro querido Sahra se ha visto envuelto en una circunstancia donde lo ha agarrado desprevenido. Totalmente. A ver, chicas, vamos a escuchar a nuestro Yacha. A ver qué nos dice. Nos va a recordar las reglas de este juego. Uy, Ani, Kusum. Yacha. Bien. Meritamos. Este primer juego, como ustedes bien saben, es final, final. No hay repaso, no hay ejemplo, es competencia pura. Van a tener ustedes 40 segundos para poder deletrear, deletrear la mayor cantidad posible de palabras que les va a dictar Iris. Y si ustedes ven que la palabra es un poco difícil, yo lo volveré a hacer una vez más. Si se equivocan en deletrear la palabra, no se olviden que tienen que volver al inicio de la palabra y volver a deletrear. Ya, por favor, háganlo fuerte y claro. Así es. Mucha atención, mucha adicción. Chicas, ustedes ya conocen esta dinámica Iris. Entonces sabemos que no va a haber repaso de Achajala, no va a haber repaso con ejemplo. Están listas para jugar. Totalmente, y Achachicluis, 40 segundos para cada participante. Acompáñenme todos juntos aquí en el set y también en sus casitas. Cuenta regresiva. ¡Quimza! ¡Quizcay! ¡Hayari! ¡Vamos! Tulpa. Tulpa. ¡Cauyapa! ¡Uchka! ¡Uchka! ¡Cau! ¡Cachau! ¡Uchka! ¡Caucha! Puedes pasar si deseas. ¡Paso! ¡Puñu! ¡Puñu! ¡Pauñau! ¡Puñu! ¡Pauñau! ¡Jamuán! ¡Jamuán! ¡Paa! ¡Mawa! ¡Ma! ¡Jamuán! ¡Pawa! ¡Jaawa! ¡Ma! ¡Uyuyuyuy! ¡Paa! ¡Wa! Querida, mira, Rosa, mira por aquí. ¡Ah! ¡Jamuán! Ahora sí, la letréalo. ¡Ja! ¡Ah! ¡Ma! ¡Wa! ¡Ma! ¡Eso! ¡Qué bonito! La última letra fue la que le faltó. ¡Nana! ¡Rosa! ¡Era una na! ¡Exacto! Ahora, qué bonita palabra, contigo, ¿no? ¡Qué bonita palabra, contigo, muy cercana! ¡Jaawa! 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 Sí, justamente hay una canción muy bonita también con Hamuán. ¿De las aves iris? Por ahí, un poquito. ¿Nos podrá sorprender con algún, de repente, número musical a dúo con Sara? ¡Jaawa! Sara y yo, creo que podemos ponernos de acuerdo. Producción también, ya nos va a preparar en breve la música. Que nos digan a través de las redes sociales si les gustaría ahí una sorpresa musical. ¡Eso! ¡Jaawa! 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 ¡Guasaca! ¡La hija! ¡La hija! ¡La ya ja! ¡Paspa! ¡Paspa! ¡Pasapa! ¡Tipana! ¡Tipana! ¡Taipana! ¡Pon como! ¡Pon como! ¡Pau na caú! Falta una. ¡Ma! ¡Ziratu! ¡Ziratu! ¡Zairatau! ¡Cayana! 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 ¡Tiyanana! ¡Tiyanayana! ¡Cuálta una! ¡Ma! ¡Pucaram! ¡Pucayayayayay! ¡Tucurjón! ¡Se acabó el tiempo! ¡Aplausos! ¡Casi lo logra! ¡Bonito! ¡Oye! Claudia, espero que hayas venido con el oído muy fino porque hoy no hay repaso, así que presta mucha atención. ¡Pucayayayayay! ¡Lista, querida Claudia! Entonces, vamos, cuenta regresí la quinsa. ¡Iskay! ¡Hayari! ¡Cauchi! ¡Cauchi! ¡Ca, a, hua, cha, i! ¡Guaita! ¡Guaita! ¡Wa, a, ya, ta, a! ¡Kichka! ¡Kichka! ¡A, ca, i, cha, ca, a! ¡Uliatum! ¡Uliatum! ¡Ja, u, ya! ¡Uliatum! ¡Pasos! ¡Luichu! ¡Luichu! ¡La, u, hua, cha, u! ¡Luichu! ¡La, u, i, hua, cha, u! ¡Se ve el tiempo! ¡Vamos, inténtalo! ¡Uy, está mejor! Claudia, mira por aquí. ¡A, luichu! ¡Deletrégalo! ¡La, u, hua, i, cha, u! ¡Cusa! ¡Aplausos para los tres! ¡A ti, manacuscuna! ¡Que lo han hecho recontra! ¡Cusa! ¡Muy bien, chicas! ¡Ay, intamune! ¡Bruar, hunkin, chik! Cada una ha tenido su oportunidad de brillar y creo que lo han hecho espectacular. Sin embargo, mi querida Iris, en momento de saber quién acumuló el mayor puntaje en este juego. ¿Quién fue? ¡Mama, ya, y mama! ¡Taita, ya, y taita! ¡Kunangama! La que ha logrado mayor cantidad de puntos en este juego ha sido ¡Zara! ¡Aplausos! ¡Zara! Y eso quiere decir, Zara, que tú misma vas a agarrar tu fichita y la vas a trasladar al casillero número 15. ¡Kinza! ¡Kinza, manganchayar, hunk, zaraja, kusapuni! Pero esto apenas empieza, todavía tenemos muchos juegos más por delante. ¡Taita, y kuna, makuyunk, y chik chukutimusakunya! ¡No se muevan! ¡Quédense con nosotros! ¡A jugar y aprender! ¡No sé, pero me quiera a la vez! ¡Solo pide que te dé, my love, que te dé, my love, que te dé! ¡Anda sin mi cabeza, nena, todas horas! ¡No sé cómo explicarte! ¡No me da vueltas, tú me descontrolas! ¡No para de pensar! ¡Kinza, manganchayar, hunk, y chik chukutimusakunya! ¡Eh, Kutiramunicuyan! ¡Qué bonito ritmo! ¿Cómo lo veo bailar a Lía Chachis Luis? ¡Demasiado feliz! ¡Hay que contagiarse con energía siempre arriba, mi querida Iris! ¿Cómo no estar contento, Alegria? Si tenemos participantes que lo dan todo, vienen a jugar, a aprender, pero sobre todo a divertirse, que es lo más importante. Porque si bien estamos en una competencia, siempre, siempre, siempre uno se la puede pasar muy bien. Por supuesto, y también queremos invitarnos a ustedes, amigos que están conectados en las redes sociales, síganos, síganos, y en breve vamos a dejar una pregunta para que ustedes también puedan participar. Nuestro Yacha ya está listísimo. Así es. A través del Facebook Live vamos a dejarles la pregunta. Y se pueden llevar además premios muy bonitos gracias a nuestras marcas aliadas, marcas amigas, que siempre están apoyándonos con unos premiazos. Ya quisiera yo llevarme todo lo que hay aquí para ustedes, para que se lo puedan jugar de una manera súper, súper sencilla. Por supuesto. Ahora, te quiero contar algo, mi querida Iris. Cuéntame, ya Chachis Luis. Y es que sabemos que cada una de nuestras participantes tiene habilidades. Por ejemplo, Rosa es políglota, es el término correcto, habla muchos idiomas. Totalmente. Mi querida Sara nos ha deleitado con el canto. Y Claudia, que se sumó a este tridente de ganadoras, porque estamos en la semana final. Así es. Estaba comentando hace un rato que en función a los insumos andinos, ella desde sus conocimientos de la nutrición, que ha estudiado, que ha investigado, me quería contar sobre uno en específico. Ah, sí. Bueno, yo les quería comentar de un alga que es muy rica en hierro y en calcio. Un alga que crece en algunas altoandinas, que se llama kushuro. Tiene un sabor neutro, o sea que lo puedes combinar con ensaladas o con platos calientes o con platos fríos, pero es muy rica en hierro y en calcio. Así que es una opción también. Y eso, déjame preguntarte, ¿no? Y me da curiosidad, ¿es una alga que crece en nuestra zona andina? ¿En la región Perú, en Sudamérica, en algún lugar en específico? Sí, en una zona altoandina, sobre todo en Ancash. ¿En Ancash? Ajá, sobre todo en Ancash. Qué importante, ¿no? Y justamente saber que Juspa Yachay es seguido por muchos niños, por muchos pequeños, y a ver, atención a las mamitas también, que pueden ir preparando de repente deliciosos platos a base. Harta alga, harta alga para todo el mundo, alga para ti, alga para mí, alga para todos. Y algo que decir con el Yachach también, algo por allá. Ajá, es una alga andina, como dicen, y crece en todos los Andes peruanos. Iris, nosotros lo conocemos como Yuyucha. Mesquilania. Yuyucha, ese es su nombre en otras zonas. ¿Con IA o con doble L? Con doble L, Yuyucha. Ah, Yuyucha, de verdecito. Un segundo. Son como redonditas. Yachach, esto me suena a Yuyo, ¿tendrá algo que ver? ¿Es similar? Claro. ¿Es primo hermano del Yuyo? Es, pues, es alga. Ah, mira, se me halla. Recuerden del primer tablero de uno de los juegos, Yuyu, la alga. Ah, muy bien. También Yuyu sí se perdura, pero Yuyucha es el cuchuro, que es la que dice referencia a Claudia. Muy bien. Perfecto, Yachach, muchas gracias. Todos los días aprendemos algo nuevo. Totalmente. Y desde aquí yo me siento privilegiada porque tengo una vista llena de Yachachich. Ahí tengo una Yachachich Sara que enseña a cantar, Rosa, la políglota, otra Yachachich Claudia que me enseña a bailar en los cortes comerciales. Y la nutrición, la que nos acaba de dar un tibuenazo. Y Yachachich Luis también, que desde aquí lo veo. Ah, sí, a mí me decían cabeza de Yuyo también. Así es. Amigos, ustedes también envíen sus saludos a través del Facebook Live porque en breve Yachachich Luis va a estar mandando todo su Zunju a los seguidores. ¡Cuna Chaya! ¡Vamos con el juego! De inmediato. Iskay, Iskay Manta, de par en par. A cha chao, me toca decir ahora. A cha chao, porque yo no sé, en esta semana final el Yachachach ha preparado un tablero inmenso. Yachachach, cuéntenos con qué novedades viene el Iskay, Iskay Manta. No se asusten. Todavía por ahora el tablero sigue de 24, de 12 pares con palabras nuevas que ustedes van a poder adivinar. Como ya saben ustedes, tienen 15 segundos para poder memorizar la mayor cantidad de pares posibles para decirlos enseguida. La opción para decir el pares de 3 segundos. Pueden repetir hasta 3 aciertos. De equivocarse, continúa el siguiente participante. Muy bien, muy bien. Creo que está bastante claro a estas alturas de la competencia. No hay mucho que repasar. La gente en casa ya conoce la dinámica y estoy seguro que están tan ansiosos como yo por descubrir nuestro tablero y aprender palabras absolutamente enriquecedoras para nuestro léxico diario. Totalmente, de acuerdo. Chicas, ¿cómo se dice rojo en quechua? Puka. Puka, las tres lo dicen al unísono, como Perú, por supuesto. Entonces, ¿con quién empezamos? O sea, Chachiclubis, las tres han aprendido a decir puke al unísono. ¿Cómo decimos? Verde. La primera que es verde. Jumir. Ah, yo creía que íbamos a tocar el botón. Entonces, Claudia ha sido la primera en decir verde en quechua. Jumir. Querida Claudia, ya contigo vamos a empezar, pero antes vamos a develar el tablero. Cuenten conmigo, Kimsa, Iskai, Ayari. Ajá, vamos a develar por 15 segundos las imágenes. Tenemos el halcón, linterna, tenemos un gusano, lege, tenemos un corral. Un ojo por ahí. Una diota, una linterna, tenemos una pestaña, volar. Muy bien, tiempo. Es tiempo de empezar, mi querida Iris. Yo te dije mi color y ahí me di cuenta que me había cambiado el polo. Totalmente. Pero ahí hay un puka. Se refería a los colores de la letra que usted tiene. Ah, por supuesto. Yo quería saber si estaban atentos a mi estilo urbano nacional. A tu estilo puka-sun-ju. Puka-sun-ju sería corazón rojo. Por supuesto. A ver, con ese puka-sun-ju vamos a irnos con el primer par. Querida Claudia, Arimarica, muy bien. A ver si. A 15. Ajá, 3. Chunga, Tawai, 14. 3 y 14. ¿Lo hizo? Muy bien. Qué bonito. Yo los veo recontra kusisja a todos. Kusisja. Kusisja. Alegre. El estado de ánimo, ¿no? Kusisja, alegre. Kusisja. Vamos con un par más. Claudia, Arimarica, muy bien. A hook. Uno. Ajá. Y Tunga, Iskaimiu. 12. Uno y 12. Para Claudia. ¿Cómo se llama? Chaychumanachu. Guaman. Muy buena memoria. Uyari, Uyari. Memoria, memoria. Alcón. Alcón. ¿Cómo lo pronunciamos, Claudia? Guaman. Eso. Guaman. De ahí viene el apellido Guaman. Ah, sí. Ah, Guaman. Guamaní. Vamos. Ya saben que Guaman y Guamaní son los halcones. Halcones. Qué bonito. Ah, yo te iba a decir los aguilar, pero no. Ahora estamos con los guaman. Ok. Qué bonito. Claudia, continuamos, Uyari, Marica. Muy bien. A ver, Iskaim, 2. 2. Y Tunga, 16. 16. Muy bien pronunciado, además. Totalmente de acuerdo. Y hecha chico. Muy bien. Pero, mi querida Claudia, tengo que decirte algo que estoy seguro que tú ya sabes. Son solamente hasta tres puntos que uno puede acumular e inmediatamente, si lo logras, felicitaciones dichos a de paso. Vamos en orden correlativo. Claudia. Y a Chachi y Luis. La imagen, ¿qué será? Mira. ¿Qué es? Qué bonito, ¿no? Es un gusano con anteo. Es un gusano estilizado, ¿verdad? Un gusano con estilo. Gusano. Muy a la moda. Muy a la moda. Es un gusano. Totalmente. Claudia, Rima, Marica, muy bueno. Ya nos vamos con, ahora sí, con Rosa. Rima, Marica, muy rosa. La políglota de Puglias Payacha. Vale. Adiós. Hasta la vista. Vamos, a la de Dios nos dice. A la de Dios. Pusa. Ocho. Isca y chunca tawaiu. Adiós. Isca y chunca tawaiu. Y aprovecha y despedirse. Ocho y veinticuatro. ¿Será? Pero han develado dos imágenes que de repente pueden favorecer a Sara si ha estado atenta. Vamos. Chunca pusa niu. Ajá. Isca y chunca tawaiu. Y veintiuno. Ocho y veintiuno. Cerquita, mira ahí en el tablero. Ari. Hawaico. Muy bien. Ella puso su ojo ahí en el tablero y dijo, estos dos son míos. Pero, ¿qué tal hichifra? Hichifra. ¿Qué tal hichifra? Pestaña. 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 Hichifra. Ay, impune. Vamos, continuamos. Arari, Marica, muy bien. Vamos con el siguiente paso. Succa seis. Chunca pichayu. Quince. Quince. Chunca pichayu. Quince. Y seis. Gancha. ¿Qué dice ahí? Gancha. Gancha. De ahí viene joricancha. Y también de ahí viene, Luis, ¿dónde jugaba usted sus partidos de pulvito? Depende. Yo jugaba en losa, maestro. No, usted jugaba en la cancha. En la cancha. En la cancha. La cancha significa el patio trasero de la casa también. No me hace la puerta de mi casa. La losa, la losa. La losa. Pero eso tiene que ver, imagino, mi querido Yacha, con el coricancha, por ejemplo. También, ¿no? Ah, mira. Un pocito. Continuamos, Sara. Una más. Chunca quince. Tawayu. Trece. Escaichunca Tawayu. Veinticuatro. Trece y veinticuatro para Sara. Ya, oye, oye. Oye, Sara. Pero has empezado muy bien, acumulando algo de puntaje. Volvemos rápidamente con nuestra querida Claudia. A ver. Calyari, Claudia. A ver, nuevos, a ver. Tawah. Cuatro. Ajá. Chunca, Janchisnir. Diecisiete. Cuatro y diecisiete para Claudia. Chayichumanachu. Manamana, Manamana. Pero seguimos develando imágenes que pueden favorecer a los demás competidores. Rosa, tu momento. Escaichunca Kinsayu. Escaichunca Kinsayu 23. Y tu, Juza, ocho. Ocho. Tranquila, Rosa. Puede ser o no puede ser. Pero la pronunciación. Acaba de develar una imagen, Sara. Es todo tuyo. Tómalo. Ori, marica. Muy, Sara. Con fe. Muy bien. Sara, suerte. Tawah y Iscaichunca Kinsayu. Cuatro. Y veinticuatro. Mamayay, mamá. Sara. Ay, 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 ay. Hamuy. Ari. Chay. Eso. ¿Qué será? ¿Qué será? A veces yo le digo al Sahara, jamuy, Sahara. Jamuy, jamuy. Ven. Eso. Venir. Es el verbo venir. Hamuy. Y mira, ya se acerca nuestro Saharache. Muy bien. Lo que te iba a decir, me quería ir, dices, es que puede que acierten o no, pero me queda clarísimo que la pronunciación está 10 puntos. Ah, totalmente, porque están aplicando las reglas en quechua. Estamos esperando. Bien, Claudia. Estamos en la final. Por supuesto. Son las ganadoras de sus semanas respectivas. Rosa, jampunita, primerica. ¿Qué? Ah, mamá y mamá, Claudia. Te estoy quitando ella. Seguimos con Sara. Sara. Te estoy quitando tu turno, Sarita. Vamos. Posar. Ocho. Iskaichun Katawai. Ah, 24. Ajá. Ocho y 24. Para no. Uyatu. Uyuyuy. Pampachay Kuyawai. Continuamos. Chicos, ya no repita. Escojamos otro número que les podría traer más suerte. Claudia, arimarica, muy bien. A ver, a Ficha, cinco. Y Iskaichun Katawai. 24. ¿5 y 24? ¿No quieres soltar el 24? No, no. No. ¿Qué sucede? Rosa, juégatela con otro número, vamos. Yo te tengo fe. Que no se ve. Como para la selección, como para la selección, vamos. Que nunca haya el mundial. No, no. Uy, 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 uy. Dime, ¿qué voy a? No, no sé. No, ¿qué quieres? Vamos con fe. ¿Con fe? ¿Y chunka, jugnillo? ¿11? ¿Chunka? ¿Quién está yo? 13. ¿Quién te dice que no? ¿Quién te dice que no? ¡La quisca! Rosa, tranquila, deberías estar kusiska porque acabas de lograr. La quisca es lo opuesto a kusiska. Sería triste, ¿no? Triste, el estado de ánimo. Muy bien. La quisca. Vamos, kusiska. Siguiente par. Siguiente. Kusiska yañar y marica. Hanchi, hanchi. Siete. Hanchi. Iskai chunka tawayu. Veinticuatro. Siete. Y veinticuatro. Rosa. Uy, uy, uy. Uy, aquí está. Uy, aquí está. Lo bonito es que ya están aplicando las palabras que estamos a aprender. Es que de eso se trata. Así es. Estamos en una competencia, pero estamos aprendiendo y aplicando. Mi querida Sara, vamos contigo, rápido. Mi marica muy Sara. Chunka. Diez y... Y chunka y junio. Y diecinueve. Diez y diecinueve. Mamaya y mamas. Sara, chai, pichu, escama. Y allí. Todos pensamos que sí era. Vamos con Claudia. ¿Qué tal le irá? Claudia, mi marica muy ya. Chunka. Diez. Y a Hanchi. Siete. Diez y siete. Taita, yaita, yaita. Muy bien. Acumulando puntaje. Podrías ser tú la yalik. Yalik es ganador, ganadora. Yalik, ganador, ganadora. Cualquiera puede ser la yalik. Pero ya de estar aquí, mi querida Iris, son ganadores. Son ganadoras. Todos los que llegan a esta etapa ya ganaron. ¿Y cómo diríamos ganadoras? Acaban de decir. Yalik. Eso, Rosa. Yalik. Yalik. Yalik, una. Yalik, una. Muy bien. Vamos con el siguiente par, por favor. Seguimos. Uy, ya seguimos. A ver. Apurote. Chunka. Iskai Chunka. Veinte. Y Pichka. Cinco. Veinte. Y cinco para Claudia. Yalik, ¿qué está sucediendo? Cusa, lo estás haciendo recontra Cusa. Muy alegre, ciertamente. Yalik, gaviota. Gaviota. Yalik, gaviota. Yalik, gaviota. Continuemos con este vuelo de Yalik, Claudia. Continuamos con el vuelo de Yalik. Yalik, nueve. Nueve. Y Chunka, yalik. Diecinueve. ¿Será tres al Lilo una vez más? No. ¡Oh! Rosa, pero te acaba de regalar. Claudia se dio cuenta. Me regalé. Eso. Me regalé. Vamos. Memoria, memoria rosa. No. O si no, tu estrategia que nunca falla. Con fe. Hace rato te jugó bien, ¿ah? Vamos, vamos. Sí puedes. Diga tu par. Dilo. Ay, cólera. La fe. La fe es... Vamos. Isquen, isquen. Isquen. Nueve. Isca y Chunka, Tahuayu. Nueve. Ah, veinticuatro. Veinticuatro. Uy, uy, uy. ¿Será? No, no será. Ah, no te digo. No les dio. Su estrategia es la fe. Canchina. Canchina es la linterna. Canchina, linterna o todo lo que sirve para alumbrar. Vamos, vamos. ¿Qué es cierto, pero ya? Isca, isca y chunka, isca y niyu. Veintidós. Sara. Y... Chunka. Podría cerrar el tablero. No, no, pero no es que cierre Sara. Este, chunka y son niyu. A ver. Y Sara. Ya, diecinueve y veintidós. Sí, diecinueve y veintidós. Y le quiere dar a Sara, nos dice. Pau, ay. Uy, 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 veintidós será. Uy, ya. Sara, bueno, ahí hay una colaboración amigable, ¿no? Te acaban de regalar, Sarita. Pero Sarita dice, no me regales, déjame ganármelo por mérito propio. ¿Ahora? ¿Ahora? Sarita, aribarí, kamuyá. Te escuchamos. ¿Qué es cierto, Sara? Pau, isca y chunka, isca y niyu. Ya, ocho y veintidós para Sara. Pau, está en isca y chunka, isca y niyu. Está en mi aclar con Sara. Uy, ya. Tocanán, pajumipa, hija, y uyar y manarja. ¡Ya! ¡Aree! ¡Muy bien, uyatu! ¿Cuántos uyatus tenemos aquí en Lima? Una barbaridad, incontable. Es verdad, muchísimos. Es, digamos, el ave que más se caracteriza con esta zona del Perú. Totalmente, uyatu. Ya sabemos, chicos. Continuamos, vamos. Chunka, hanchis niyu, chunka, isca y niyu. ¡Pau, ay! A ver, ¿qué es lo que hace la quillua? Y el guaman. ¡Pau, ay! Entonces, Pau, ay, exacto. ¡Pau, ay! ¡Pau, ay! Así como el tiempo también está que corre y ha llegado el momento de saber quién es la timanaco que ha logrado la mayor cantidad de puntos en el isca y isca y manda. ¡Te lo digo rápidamente! ¡Aree! ¡Aree, iris! Y dice así, a ver, que me den el puntaje porque quiero saberlo ya mismo. ¡Uy, uy, uy! Te escuchamos. Carentamos, motores, para poder contarles que nuestras competidoras tienen puntaje acumulado. Sara, 250 puntos llevando a la delantera. Rosa, 110 y Claudia, 150. Todavía está para cualquiera. ¡Mamaya y mamá! Entonces, les cuento que hay un empate. Amarillo y rojo. Las que van a avanzar. Su ficha son Claudia y Sara. Sahra ya está totalmente listo. Sahra, chaña, uparí, cachillá. Ah, avancemos, Sahra, amarillo y rojo. Cusañaña, Sahra. Ya tenemos a Sara en el casillero número Tawa, cuatro. Y Claudia avanza al quinsa. Quinsa, mañan, chayal, pum, Claudia, ja. Muy bien, a ti, para la cumpuna. A ver, una palabra que te acuerdes del isca y isca y manda. Cusisca. Cusisca es alegre. Ay, no sé, este, guaman. Guaman, guaman es... Ecto Milán, no. Ah. Alcón. Claudia, ¿tú yo? Yo era, puñisca, era la pestaña, puñisca. Quichifra. 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 Bien, con este repasito vamos familiarizándonos y aprendiendo aún más palabras en quechua. Vamos a ver qué tal estará, dónde estará nuestro yachachicluir. Maypemkanki, yachachicluir. ¿Cómo es el yachachicluir? ¿A qué tiene ahí? ¿Oye, oye, oye? ¿Este, cuándo? ¿Está, taqui y cuspa? ¡Ti con mi diablito, mi querido Sahra! Y eso es todo, y con mis amigos de iRoom, la marca líder de zapatillas e indumentaria deportiva con más de 19 años en el mercado. ¿Quieres encontrarlo? Búscalos en Facebook como iRoom.p e Instagram como iRoom.perú, porque iRoom siempre va contigo. Yo quiero que venga conmigo para entrenar, porque me hacen falta unas zapatillas, no tendrán 43 así. Ah, para irse a hacer sus deportes, mira qué bonito. Por supuesto, gracias Sahrao, siempre va contigo. Pucca, zapatucha, y yo también me voy a ir a hacer mis ejercicios. Ya volvemos en breve. ¡Cunechala! ¡No fue con el diablo, el diablo come candela, no fue con el diablo, el diablo come candela. Y te puede agarrar, y te puede agarrar, y te puede comer, y te puede comer. Este llalo pa' aquí, este llalo pa' allá, y te puede agarrar, y te puede comer. ¡No fue con el diablo, el diablo come candela, no fue con el diablo come candela, y te puede agarrar, y te puede agarrar. Mi querida Iris, se salió de vuelta y me han contado, me han dateado, me han soltado una información valiosa, y es que a través de las redes sociales, ustedes también pueden jugar con nosotros. Y me han dicho que el Facebook está reventando con el envío, con los comentarios. Cuéntame, ¿qué tenemos por ahí? Mamá, ya hay mamá, Taita, ya hay Taita, por supuesto, y queremos agradecer todos los saludos que nos están llegando en este momento. Mira, vamos, Clau, vamos, Clau, Clau, que tiene sus fans, ¿ah? Saludos a los Yachachiscuna, Yachachicluís, Yachachijiris, Yachachicluís. Mira, qué bonito es este, que dice así, dice, vamos, Sarita, toda la brulla está en el video. ¡Taita, ya hay Taita, qué bonito! Mira, también Sara tiene sus fans, ¿ah? Sí, muy bien. Vamos, Sara, sin miedo al éxito, te dice. Te dice, Rosa, también, muchos éxitos, qué divertida. Ay, qué bonita, mira, Seleni Huanca recibe todo nuestro cariño. Saludos desde Juliaca, Puno nos dice, Seleni. Muy bien, mira, y la gente, es que me encanta, porque la gente a través del Facebook también contesta las respuestas, ahí le soplan, 9 y 24, le dice. Uy, uy, uy. Le van dando los pares. Ciertamente. Y también vamos a mandar nuestro Zunju hasta Ayacucho. Flavio Cahuana, saludos desde Ayacucho. Así es. ¡Campak, pa! Aidee, Chaucha Mendoza, no nos dice desde dónde, pero está muy conectado. Un gran abrazo para ti. Ay, él es nuevo, ¿ah? Por cierto, te mandamos todo nuestro Zunju. Soy nuevo, nos dice. Entonces, te vamos a dejar todo nuestro Zunju para que mañana nos volvamos a encontrar por el Facebook Live. ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí, mi querida? Gabriela Corrales, vamos, Claudia, mereces ganar. Ay, mira, tienes tu gente que te está defendiendo. Qué bonito. Miguel Cóndor Ruñez, saludos desde San Juan de Lurigancho. Buen programa. Un saludo especial para cada una de las regiones de nuestro país que nos acompaña y en especial para cada uno de los lugares de donde vienen nuestras participantes. Desde La Oroya, por ejemplo. Desde Cusco. De Taiwán. De Taiwán. Desde Internacional, se pone, Claudita. ¿Y tú de qué parte de Lima vives? De Lima, de San Miguel. San Miguel, un saludo para toda la gente de San Miguel, que espero que también esté conectada. Andahuaylas también se une, ¿ah? Edith Flores, saludos desde Andahuaylas. Desde la victoria, Doris de Ornizio. Y hay una cola larga por leer. Eso se trata. Para ustedes que nos están viendo en este momento. Conéctense, conéctense, porque en breve vamos a jugar con ustedes a través de las redes sociales. Conéctense para que puedan ganar, conéctense para poder interactuar, para poder conocernos un poquito, por favor. Qué bonito. Amigos, leer sus mensajes ahora en vivo, siendo las 6 y 41 de la tarde, nos ha llenado de mucha energía y también mucha emoción. Son huyikutan, chaski y kuchik, kankunapas, naña turi y kuna. ¡Hora de jugar! En naña pukia y kusu, nuestro yacha que está listísimo con el numereando. Yupa y kuna. Muy bien, nuestro siguiente juego. ¿Cuál es? Yupa nakuna. Numereando. Vamos a hacer uso y práctica de los números aprendidos hasta el momento, en toda la etapa de su participación. Por hoy ya tenemos operaciones matemáticas, pero ya como ayer pidió usted, profesor Luis, hemos traído con ecuaciones de segundo grado. Muy bien, ¿no? Ajá. Así es. Subimos el nivel. No, es que ya son finalistas, ya son ganadoras. ¿Qué funciones? Claro son. Entonces. Pero yo no entiendo por qué se sorprenden Claudia, Rosa y Sara. El día de ayer se han lucido con las matemáticas. Así es. Se ha ido muy bien. Eso hizo que hoy día me amaneciera, haciendo las operaciones matemáticas para hoy día. Ah, ustedes me han dejado tarea también al yacha. Pero yo pregunto, yacha, entonces como hemos subido el nivel, ¿hay repaso, hay algo o vamos con todo? Directamente, las señoritas ya no necesitan práctica. Ah, está, pero muerte súbita. Entonces, vamos con la primera operación. ¿Cómo va a ser la productora, va a hacer ese gesto? ¿Qué le pasa? No, ¿cómo va a ser? ¿Con quién? Hacemos un gestito para ver con quién empezamos. Pibón, mi hallarizu. Claudia, Rosa o Sara. La primera que dé dos vueltas y presione la botonera con la mano derecha. Uno, dos. Dos, fue Claudia. Ah, muy bien. Claudia. Creo que ahí faltó un contor regresivo, pero está bien para que. La verdad es que venía. Es que venía, muy bien. Vamos, Claudia, entonces la operación es tuya. Hayari. Ay, Dios mío. Escucha lo que te voy a decir, Claudia. Kimsa, ¿por cuánto me da Iscum? Kimsa. Eso, muy bien. Rosa, es tu turno. Hayari. Dice así. Pishka, ¿por cuánto? Chumka. Iscay. Monta. Iscay. Iscay, claro, fuerte, claro y concisa la respuesta. Una sola respuesta, por favor. Porque podemos eliminar la respuesta. Sara. Me voy. Vamos contigo. Jalari. Dice así. Suxta entre Iscay nos da... Quinta. Muy bien. Mamá, y mamá, primera ronda, las dos lo han hecho recontracusa. Y hacha, las chicas le están dejando tarea a usted indirectamente. Por la mañana, yo creo que no va a avanzar. Sí, sí, estoy esperando. ¿No? Raíces cuadradas. No, por favor, por favor. Sí, 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 por favor. Bien, chicas, vamos. Ahí nomás. Claudia. Jalari. Dice así. ¿Cuánto menos hook nos da chunca hanchisnillo? Júca. Chunca pusagni. ¡Mamá! División, multiplicación, reza. Rosa. Más excusas. Rosa, Rosa, la maravilla. Escúchame, Rubio. Jalari, Rosa. Rosa, escucha lo que te voy a decir. Sí, Luis, dime. Jalari. Muy bien. Chunca tawaiu, más cuánto nos da chunca hanchisnillo? Pichka, Luis. Eso, Rosa. Sí, Luis. Sara, vamos, rápidamente. Jalari, Sara. Isca y chunca menos hanchisnillo. ¿Cuánto nos da chunca hanchisnillo? Chunca hanchisnillo. Muy bien. Excelente. Segunda ronda, recontracusa para las tres. Claudia, Jalari. ¿Cuánto por isca y nos da chunca tawaiu? Hanchis. Muy bien. Mamá, María. Mamá. Rosa. Jalari. Dice así. ¿Cuánto por tawaiu me da isca y chunca? Uy, pichka. Muy bien. Ahí está, ahí está. Sara. Vamos. Jalari y Sara. Sara, escucha. Chunca entre, entre, ¿cuánto me da pichka? Isca. Isca. Mamá, ya hay mamá. Embalados, embalados. Claudia, rápido. Otra vez, Jalari, Claudia. ¿Cuánto entre susca me da 15? Ah, ah, ay, chunca y chunca y chunillo. No. Ay, 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 ay. Te revelamos tantas ni. Chunca, pichka, casi cerquita. Rosa, vamos contigo. Jalari y Rosa. Ay, no. ¿Cuánto por pichka me da isca y chunca? ¿Tawaiu, Luis? Yo creo que sí. Muy bien, Rosa. Uy, uy, todo puede cambiar con el puntaje. Sara, tu turno. Jalari. Jalari. Uy, 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 Jalari. Chunca, pichka, entre, entre, me da 15. Chunca. Chunca. Chunca, ay, ay, ay. Mamá, ay. Oye, hemos avanzado a una velocidad que sería indigualable. Y estamos súper orgullosos del avance de nuestras participantes. Han llegado con nivel cero. Cada una en su semana ha avanzado, digamos, básico, siendo las ganadoras. Y ahora nos están sorprendiendo mucho más. Primera vez que ponemos multiplicación, división, suma y resta. Y lo han hecho muchas chicas. Felicitaciones. ¿Cuál será nuestro puntaje acumulado, mi querida Iris? Hasta el momento. Taita, yay, taita. Mamá, yay, mamá. Claudia, 180 puntos. Rosa no se queda atrás con 150 puntazos. Estamos subiendo. Sara, hasta el momento. 290. No dejen que se escape, Sara. Sarita está ahí. Ajá. Ha habido un empate técnico. Las tres avanzan en sus respectivos caminos porque hicieron el mismo puntaje en este último juego. Por supuesto. Entonces, Sahra, vamos a avanzar las fichas. Cada una un castillero. Iskaimán, Yamchayar, un rosa. Por ahí, Claudia avanza al Tawa, al número 4. Muy bien. Y por ahí, Sara también ha logrado avanzar. Y ya está en el número Pichka. Se pone picante, se pone picante, se pone apretada la competencia y eso nos entretiene a nosotros y a ustedes también desde casa que espero que estén jugando. Vamos inmediatamente a jugar con alguien desde el Facebook. Muy bien. Entonces, vamos a dejarle la pantalla abierta para dejarles la pregunta. Mira, qué bonito. ¿Qué dicen esos comentarios? Qué lindo. Siguen mandándonos sus saludos. Y en vivo. A ver, vamos a dejar en este momento la pregunta. Yacha, ¿cuál es la pregunta? A ver. Tenemos cuánto nos da... A ver, la operación es la que están viendo en pantalla ustedes. Yo la leo, rapidito. Por favor. ¿Cuánto menos Tawa nos da de respuesta Tawa? Ahí, en el Facebook, en el chat. Contesten para ver quién será nuestro ganador, quién se lleva ese premio a casa. Así es. El Yacha aquí está listo para ver al ganador. Lo vamos a descubrir en breve. Está en pantalla. Tawa menos Tawa nos da Tawa. ¿Cuál será la respuesta? Déjenla ahí en el Facebook, nos vamos a una pausa, rapidito. Una chilea, con el último saco. No me digas que no, hoy vuelvo a la vida. Lo que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo. Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor. Do it, yeah. Ven, báilame, no me digas que no. Dale. Eso, alegría de nuestra Satipanajukuna, que le están rompiendo, acumulando puntaje. Sin embargo, tenemos una noticia que darles inmediatamente después de este momento de divertimento. Hay una corrección que hacer, me dice el equipo técnico, de que mi querida Claudia hubo un error en el conteo de puntaje. Y en el juego anterior dijimos que había empate técnico, pero en realidad te acuerdas que te equivocaste en la última. Ah, sí, dos en una. Y nosotros no dudamos de tu sinceridad, así que lamentablemente no te tocó avanzar en el camino retrocedente. Eso es uno, pero había que hacer la corrección. Pero, de todas formas, está tomando la delantera. Ah, sí, sí. En los caminitos. Y vamos a escuchar a nuestro Yacha, que está listo, con su conocimiento, con su sapiencia. Uy, ericu, iku, yacha. Esta vez para decirles que en nuestro juego anterior hicimos una pregunta al público. Ajá. Que lo respondieron inmediatamente. ¿Quién? Y nuestro ganador es Miguel Cóndor Lúñez. ¿Cuál es la respuesta? Felicitaciones. Volando por las alturas, mi querido Miguel Cóndor, te has llevado un premio espectacular. Recuerda que la producción se va a contactar contigo. Yacha, ¿y cuál es la respuesta? Cusac. Bien, ocho. Cusac es la respuesta. Cusac, ñaña. Muy bien. Sin embargo, es momento de seguir jugando porque hay un jueguito más por hacer. Vamos a jugar Zaya. Ya conocen la dinámica, Yacha. No sé si quieres agregar algo. Yacha. Bien. Vamos con Zaya. Nuestro juego de Zaya a nosotros nos sirve para recordar todas las imágenes de todo el mes. Ajá. Así es. De todo el mes. De todo el mes. Ustedes saben la técnica. Ajá. Va a haber un carrusel de imágenes que va a ir corriendo y ustedes dicen Zaya para decir la respuesta correcta. Muy bien. A ver, chicas. Si se equivocan ustedes, recuerden que les puede robar el siguiente participante. Pero tienen que tocar la botonera. Tienen que tocar la botonera. Muy bien. Si lo hacen sin tocar la botonera, se invalida el punto. No se olviden. Es importante. Mira, mira. Puede ser una buena oportunidad para recuperar los 10 puntos que ya requitaron a Rosa. Exactamente. De repente por ahí a Sara le quita sus 10 puntos. Vamos entonces, chicos, de inmediato. ¿Con quién empezamos? Viván Mijayarizu. Yo creo que podemos empezar con la persona que me diga cómo se dice Blanco. Tenga su botonera. Ah. ¿Cómo se dice Blanco? Yuras. Ah, muy bien. Entonces. Aprenda, Claudia. Vamos con Claudia. Jallari, Claudia. A ver. Imagen para Claudia. Imágenes. Cuando gustes, nos dice Sayayi. Sayayi. Abeja. Memoria, memoria. ¿No lo tienes? Apu. Apu. Bueno, Malinchi fue Rosa la que presionó rápidamente. Uruunjuy. Ah. Muy bien. Te cuento, te cuento que sí es la respuesta, pero querida Rosa, vamos a recordar la regla de que la entonación de la mayoría de las palabras es grave. Entonces sería Uruunjuy. La mayoría. La mayoría. No todas, pero la mayoría. Totalmente. Vamos. Es oportunidad también de Rosa. Jallari, Rosa. Sayayi. Ayaya. Hoy día lo hemos aprendido. Piñaco. Todo lo opuesto a Rosa, ¿no? Es muy histrónica ella, es muy histrónica. Sara, vamos contigo. Jallari. Sayayi. Sarigüeya, ¿cómo se dice? Jarachupa. Ah, nos ha sorprendido. Jarachupa, vamos con Claudia. Jallari. Uy, a ver. Cuando gustes. Cuando gustes. Sayayi. Ajá. Boca. ¿Qué tal boca? En quechua. Ay, pues. Misi, creo. Ya dijo. Ya dijo. Ya. Sara fue la que presionó. Simi. Simi. Gracias. Chicas, acuérdense que para presionar la botonera tiene que salir el sonido de error. Error, por supuesto. Oportunidad de Rosa. Rosa. Jallari, Rosa. Sayayi. Ajá, cabeza. Uma. Ari. Uma. Muy bien. Sara. Ya lo he visto varias veces. Mira cómo mueve la uma. Mi cabeza, mi cabeza. La uma, la uma. Vamos, Sara. Jallari. Jallari. Sayayi. Abanico. Ah, te acuerdas. Guairachina. Guairachina. Muy bien. Eso es. Han estudiado súper chancónas. Son las ganadoras de cada semana. Claudia, vamos contigo. Jallari. Claudia. Sayayi. Ajá. Ñawi. Ñawi. Muy bien, muy bien. Ojo, ojito. Ñawi, Ñawi, Ñawi. Ñawi, Ñawi. Rosa. Jallari. Sayayi. Uy, uy, uy. Zorro. Atu. Mamá, ya hay mamá. ¿Qué tal memoria de todas esas hijas? Atu, muy bien. Una. Sara, sigue sorprendiéndonos. Jallari. Sayayi. Uy. Roto. Como el corazón de nuestro Sahra. Ay, ay, ay. Paquita. Paquita. Paquita, corazón roto. Paquita. Ajá. Saharita estaba Paquita. Claudia. Muy bien. Claudia, vamos. Jallari, qué bien lo están haciendo. A ver. Sayayi. Oreja. Oreja. No, no sé. Chicas. ¿Puedes? Ajá, Rosa. Gringri. Ajá, alegre. Y la orejita, ¿cómo sería? Gringri cha. Muy bien. Sara. Ah, Rosa, pues. Rosa, porque robó el punto, pero le toca a Rosa. Sayayi, Rosa. Cierto, porque has robado el punto. Tayayi. Mosca. Mosca. Mosca, mosca. Chuspi, chuspi. Ponte chuspi. Ponte chuspi. Ahí está, ponte chuspi. A ver, vamos a irnos en modo chuspi con Sara. Hayari, Sara. Tayayi. Tayayi. Ay, yo, 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 y dinero. Ajá. Allí ahora lo hemos aprendido. Julgi. Ajá. Arien, me. Muy bien, Julgi. Emocionadísima, sorprendida con la sotipanacupuna. Lo han hecho muy bien, muy bien lo han hecho. Estoy muy orgulloso. Yo no sé aquí, pero yo como yachachi que estoy muy orgulloso. Allí en miño, capas, cusas con cachcana. Y yo también estoy demasiado contenta. Todos le están haciendo cusa. Y continuemos aprendiendo nuestra lengua originaria, el quechua. Pero además del quechua, todavía tenemos otras 47 lenguas originarias más para aprender aquí en Perú. Imagínate cuántas cosas maravillosas tenemos aún por descubrir, por aprender. Y qué mejor si lo podemos hacer a través del juego. Y el juego indica de que ahora una de nuestras participantes va a tener acceso a la ruleta, donde va a poder avanzar, retroceder, de repente meterse un dancing loco ahí con nuestro zájara que tenía el corazón roto. Lo importante es que vamos a descubrirlo inmediatamente. Muy bien, entonces vamos a ver el puntaje acumulado hasta el momento. Y achachichluis, Claudia ha logrado 190 puntos. Rosa logró recuperar puntaje, 210 puntos. Sara se sigue disparando con 340 puntos. Muy bien, eso quiere decir que sería Sara la persona que por puntaje acumulado tiene acceso nuevamente a la ruleta. Rosa ya es caserita de la ruleta. Totalmente. La mejor de la suerte, rápidamente, vamos. Corre, 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 rápido. Vamos a ver si Sara sigue quitando puntaje. ¿Ganó? Un giro calculado. Totalmente. Lo que le corresponde ganar 10 puntos para su acumulado. Felicitaciones. Avanza un casillero, Rosa. Además de los 10 puntos, avanza un casillero, pasa a número 6. Rosa. 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 Ha sido la que ha hecho más puntaje en el juego anterior y por eso se va al Kimza. Kimza, muy bien. Entonces queda así la competencia, señores. Hemos llegado al final. Ari, ella es una linguna. Pajarín, tamañayá. Vamos a juntar el chichu. Quédense con Romy, con Gassonen. ¿Qué está pasando? Y, más de la chichu.